Música 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 No, no, no. ¿Puedes hacer una paciencia regular? ¿Qué es eso? ¿Te fijas en todos los días por aquí? ¡No te vea! ¡No, no te vea! ¿Tienes que pueda acceder a un hijo? ¿Tenéis que te acceder a un hijo? Eres rápido... ¡Suscríbete a un hijo! ¿Aquí me lleno? Yo podría que para que te podamos, no te lo que diga. Yo tengo un test de series de test, que esta cosa muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What a wonderful guilt from God Cause every day you love me Did it all Okay, okay, okay I'm sorry Mrs. Arnola I'm sorry You cannot leave us now You are the habit of this contract Okay Okay I'm sorry for talking to you rudely How's your son's health now? Money, money, money He's not going to be able to do it But sir, he's unfair To put more value over your company's business And money than my son I am sorry Please, just give me 30 minutes to think about it Please I am sorry Don't you just give me my career Excuse me Your work Are you Or I am Sometimes You are I am Why Or am Or am Or am ¿Qué te llamas? Hola. Si te llamas. Si te llamas. Si te llamas son imóbulo. ¿Por qué? Si te llamas son imóbulo. Y alguien es lo que nos dañe, cómo nos dañejo en el corazón y así. ¿Qué es lo que nos dañejo en Cinaria? No, no, no. ¿Qué es eso? Si, ¿qué es eso? Tu te lo has dicho así, ¿y te llamas? Lo que es eso, te llamas Gino, ¡Adiós te las llamas bien! ¡Adiós! Pero le pinto es un poco menos curioso. ¡No es el padre! ¡Adiós! ¿Dónde vayas? ¡Adiós! Cuando te acercie, pues sale. ¡Adiós! ¡Adiós, no me hagas! ¡Hei! ¿Eh? Que longe es donde se va. Sí, 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 sí. Es mi chico. Muchas gracias, Señor. Yo me hechaba. Y él le estaba diciendo que me hechaba. Me hechaba. Él te hechaba completamente. Y yo me hechaba. Gracias, Señor. Por eso me hechaba. Gracias, Señor. ¡Gracias! 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 So, Jesus only is the all in all, is the king of kings. So, Jesus only is the all in all, is the king of kings. So, Jesus only is the king of kings. So, Jesus only is the king of kings. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenas! ¡Len, tu me ores, cristianos! Mami, mijasadé tú la wapi a wapi de chifo. ¡Vamos! ¡Len, tu me ores! No es posible. ¡Vamos! ¡Agada, mi abuelo el fono. ¡Yadon, tu ad systés! No es posible. No es posible. Quieroкое. Ok. Hello? María? You guys is supporting you so poor. You're buying your money. You're selling me pensied. You're selling me pensied. ¡Suscríbete al canal! 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 y Esto consiste en la introducción ¡Lanera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 It is well, it is well, with my soul, with my soul. It is well, it is well, with my soul. It is well, it is well. ¡Gracias! ¡Sus! ¡Doc Pastor! ¿που es mi arte? ¡Que pasa con tu pero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡u-dora! ¡Mamir! ¡Mamir! ¡Pamir! ¡No, no wake отк! No. Just me haces. I can't do it anymore. ¡I can't do it anymore! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 2011 s skillset Jesús enaitre, Se ha en el Dario, esta es la primera vez. Se me ha en el momento. La primera vez él se va a ganar. Se va a la muerte, se va a la muerte. Se va a la muerte, se va a la muerte. Cuando se va a la muerte, se va a la muerte. Si, no. Cierre lo que nos senten están en el Dio. Quien tiene que ver más información y va. No te preocupes, mochila. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tu es una buena etre de ella. El tiger te va a llenar de la casa. Él te va a llenar. El Señor te va a llenar. El Señor te va a llenar. El Señor te va a llenar. No, esta es la vera. Quete a llenar. ¿Tienes el pueblo? ¿Si? El El Cari. ¡Pum! 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 Día, ¡pum! El Espíritu, ya oscés, quería que sería saludable... En realidad, mi papá... ¡Egsé, creímos lo que hay que hacer? ¡Ah! ¡Que morar con nuestra s honor! ¿Qué te contes? ¡Presco! ¿Qué te conto? ¿Qué te conto? ¿La familia que está en economía? Si tu te conto? ¿Qué te conto? ¿Qué te conto? ¿Qué te conto? ¿Se te conto? ¿Se conto? ¿Se conto? ¿Se conto? Pero tú estás muy fuerte. Fethi es muy fuerte. Si te dices, tu te dices, no te dijes de tu. No te dijes de tu. Fethi es muy fuerte porque no te dijes de Fethi. No te dijes de Fethi. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y él toma rita? No se vía lo mendo Gegen. Benicio le ha unglaubo. Benicio. Uvé Fetuli o mamé. Uvé Fetuli o mamé. Uvé Fetuli o mamé. Ah bebé. Ah, man feh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo esto? ¡Horridos старados cristianos! ¡Horridos! 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 Gracias por ver el video. Si te pones a tuve, te pones a tuve que te pones. ¡Ah! ¡Eh, uba! Ya. ¿Qué te pones? ¡Ona balonye ya wa! ¡Eh, mi ni mojini con mi! ¡Eh, uba! ¿Qué te quiere decirte? ¿ showed en qué? ¿Los bisaj 10? ¿Los bisaj 10? ¿Los bisaj 9? ¿Y si no Aqui te quedas citadas? ¡Que te lo hubo! ¡Adiós! El día de hoy hoy es de hoy bien. Yo tengo amigos que pueden sermejones. Te papieran en inglés. Que te quiero. Yo tengo que irme con mucha.. me dirijo. No te puede decirte ni yo. 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 ¡Pero vencer! ¡Gracias! ¡Aya! No olvides que me desiste. ¡Vale! ¡Alguna! ¡Que me prensa! ¡Ada, si tu me as una bolsa, Máma, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Máma, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Máma, mi mamá, mi mamá. Máma, mi mamá. Máma, me mamá. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es de las renovaciones de Dios, sus internales. ¡No! ¡No me humaniza! ¡¡Tiro, no me humaniza! ¡Respinity! ¡Vadjmas! ¡Vadjmas whatever! ¡Quitos de ustedes primeros wären... ¡Vamos a preguntarnos, que las calles daylightas de nuestro kilo electoral! ¡Vadjda poquitos denkepitos! ¡Nos un aparente, susc 있게 trasp Andrea? ¡Vadj recycle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!